Hola chicas, ¿cómo están? Antes que nada, miren mi maquillaje. Me encantó. Este es el resultado de un reto en el que estamos participando varias directoras y consultoras de Jan Bal a nivel internacional. Así que si quieren ver cómo fue el proceso, pueden seguirme en Instagram y ahí van a encontrar en el IGTV todo el proceso de este maquillaje. Y también van a poder seguir a las otras directoras y consultoras que también están participando. Obviamente ustedes también pueden participar, cada semana es un reto diferente. Así que anímense y nos etiquetan para poder compartir también sus resultados. El video que les traigo hoy es sobre los productos terminados, es la parte 2. Así que estos son productos que estuve ya juntando desde este año, recién desde enero, que partimos de cero de nuevo. Quise hacer este video en julio para que sea mitad de año, pero no pude. Así que bueno, lo estoy haciendo ahorita, ya comienzos de agosto. Y tengo aquí, miren, todos los productos que ya se me acabaron en estos meses. En realidad tengo más que, bueno, ya los he tenido que botar, pero se los voy a ir mencionando de todas maneras para que ustedes sepan. Vamos a empezar entonces con productos de cuidado personal. Por ejemplo, yo tengo aquí varias botellitas, si se dan cuenta, del desmaquillador Sentiva. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis botellitas que solo las he usado a partir de enero. Incluso ya tengo una que está por acabarse. Aquí están todas. Son doble fase, si no me equivoco. Bueno, este es agua micelar y las demás son doble fase. Sí, cinco doble fases y un agua micelar. El agua micelar lo utilizo sobre todo para maquillaje de diario. Y el desmaquillador doble fase es para el maquillaje un poco más intenso, donde utilizamos también productos a prueba de agua. Entonces, si se pueden dar cuenta, utilizo muchísimo este producto. Lo pido todas las campañas prácticamente. Y aprovecho lo que es también el 2x1, cuando está 2x1, es fijo, fijo me lo pido. Sobre todo el doble fase que me encanta. Y porque te quita súper rápido todo el maquillaje. El que se aprueba de agua, el rimel incluso. Y el nuevo delineador tatú. Así que sí, he estado utilizando bastante este producto. Y sí, se los recomiendo bastante. Otro producto de cuidado personal es este jabón líquido antibacterial para manos y cuerpo. Este jabón pertenece a la línea antibacterial de Yanbal. Justo aquí también tengo el shampoo y acondicionador 2 en 1. Aquí tenía 2 y ya los acabé. Me gusta porque además de ser shampoo, también es acondicionador. Entonces ya no tienes que comprar otro producto. Y bueno, estos 3 forman parte de la línea antibacterial. Además tiene extracto de quinoa, así que no solo te limpia la piel y en el caso del shampoo o el cabello, sino que también te protege porque tiene hidratante. Y en la línea antibacterial también tenemos al famoso spray antibacterial para manos, cuerpo y cabello. Aquí tengo 2 que se me acabaron ya. Y que es ideal para llevar en la cartera. Justo les voy a enseñar la cartera que ya me llegó. Que es el premio del nivel 1 de la campaña pasada. A ver, voy a dejar esto un ratito. Aquí está la cartera Sayani. Miren qué bonita. Viene con este colgante que dice, cree en ti y todo será posible. Y fue hecho o diseñado por Anais Yucra, que es una diseñadora de moda peruana. Está súper bonita y es ideal para que tú lleves ahí también tu spray antibacterial. Te puedes desinfectar no solo las manos, sino también el cuerpo, el cabello e incluso tus objetos como la cartera. Si lo vas a poner sobre algún lugar fuera, le puedes echar el spray antibacterial y no va a pasar absolutamente nada. Por aquí también tengo la crema también de la línea antibacterial. Aquí está. Crema hidratante antibacterial para cuerpo. Elimina el 99.9 de gérmenes y suaviza y protege. Esta crema no la utilizo yo. En realidad lo estuvieron utilizando mis hijitos. Ustedes saben que yo tengo dos hijos de 4 y de 5 años. Entonces ellos sí. Como son niños se pueden tirar al piso, agarrar cosas. Y me gusta por eso utilizar esta crema después del baño. Les aplico esta crema en sus cuerpitos y en sus manitos. Así que sí, sí la recomiendo. La he utilizado bastante, ya no hay nada. Otro producto que he estado utilizando, pero no les puedo enseñar el empaque porque ya boté las bolsitas. Es el pack de jabones Biomil que tiene las propiedades del yogur probiótico. Que te super limpia la piel, pero a la vez te hidrata. No te reseca. Eso lo notas al toque. Ni bien comienzas a utilizar el jabón, sientes tu piel hidratada. Además los jabones no se parten. Es algo súper chévere porque hay jabones que tú utilizas que normalmente compras, digamos en los supermercados. Pero terminan partiéndose y ya no los puedes usar más. En cambio los jabones Biomil no. Hasta el final te duran así enteritos. Y tú sientes como te hidrata la piel mientras vas bañándote o lavándote las manos. Otro producto terminado es este shampoo que es de la línea Titanium. Que tiene un olor particular que tiene toda esta línea. Es bastante agradable. Y es para caballeros. Esto lo ha utilizado mi esposo. Y previene la caspa y la caída del cabello. Además ustedes saben que generalmente los hombres tienen el cabello graso. Se les nota un poco más grasoso. Así que si tú que estás viendo tienes a tu esposo que tiene el cabello así. O si eres un chico y de pronto quieres cuidarte tu cabello. Puedes utilizar este producto porque va a controlar la grasa. La picazón te va a prevenir la caída del cabello. Y además también controla la caspa. Así que está súper recomendado. Por aquí tengo uno de mis productos favoritos de favorito de Yonbal. Que es el óleo de Sacha Inchi. Y este producto me encanta porque no solo te hidrata la piel. Te súper hidrata la piel. Sino que tiene un olor espectacular. Huele a vainilla. Y les prometo que dura todo el día. Todo el día, todo el día. Vas a quedar oliendo a vainilla. Vas a sentir tu piel muy suave. Y súper hidratada. El modo de uso es mientras te duchas. Vas a agitar súper bien el frasco. Y luego lo vas a aplicar en tu mano para darte masajes en todo el cuerpo. Luego de darte tus masajes, de relajarte un ratito en la ducha. Te vas a enjuagar con abundante agua. Y vas a sentir tu piel hidratada y perfumada todo el día. También se acabó mi crema reductora. Aquí está, ya no hay nada. Yo les recomiendo que si ven esta crema en el catálogo. La compren porque hay muchas campañas en que no sale y la están pidiendo. Entonces ustedes ven la crema reductora y pídanla sin pensarlo. Esta crema te ayuda a reducir medidas. Yo sinceramente no me he medido. Pero sí he notado la diferencia de usarla. También sientes inmediatamente frescura en la parte donde lo estás usando. Te lo aplicas con suaves masajes. Obviamente también tienes que tener en cuenta tu dieta. Trata de que sea una dieta saludable y tomar bastante agua. Mis niños también estuvieron utilizando estos dos productos. Que son de la línea Body Spa Baby. Es el shampoo y es la colonia. La colonia no tiene alcohol. Tiene un aroma bastante agradable y delicado a la vez. No es fuerte. Igual que el shampoo. El shampoo es no lágrimas. Es bajo control pediátrico. Y esta es una característica importante a resaltar. Para que las mamás lo tengamos en cuenta al momento de comprar un producto Yanbal. Son productos que tienen control pediátrico, dermatológico y oftalmológico. Y ya que en sus ingredientes tiene lavanda y manzanilla. Y ya que en sus ingredientes tiene lavanda y manzanilla. Hace que nuestros niños, nuestros bebés se relajen al momento del baño. Y ya saben que no solo en verano debemos proteger a nuestros niños con protector solar. Si no todo el año en realidad. Así que aquí les muestro el Total Block 70. El anterior protector solar para niños. Que ya no tiene nada. Ya lo utilizaron mis hijos. Y ahora ya están utilizando el nuevo Total Block para niños. Que es el Total Block con protector solar 100. Y además de protegerte contra los rayos solares. También te protege de la luz azul. Ahora justamente que están en clases virtuales. Es muy importante que le estemos aplicando constantemente el bloqueador a nuestros niños. Les muestro también el Total Block de aguacate. Que es una crema que te hidrata, nutre, limpia, regenera y revitaliza. Ya no hay nada. Las que me siguen en Instagram saben por qué lo comencé a utilizar. Y cómo así me lo acabé tan rápido. Y es que les cuento. Un día se me había acabado mi desmaquillador doble fase. Ya no tenía nada de desmaquillador, ni doble fase, ni agua micelar. Nada. Y yo me acordé. Porque justamente tenía esta crema en stock. Me acordé que esta crema también servía como desmaquillador. Sinceramente no tenía muchas esperanzas. O sea, pensé que me iba a retirar el maquillaje. Pero no completamente como lo hace de pronto el desmaquillador doble fase, ¿no? Pero aún así decidí abrir la crema y probarlo. Y la verdad es que me fue súper súper bien. Como les dije, si me siguen en Instagram lo saben. Porque incluso subí un reel por ahí enseñándoles mi descubrimiento. Y también mi experiencia. Así que sí les recomiendo bastante esta crema. Porque las puede salvar de un apuro si es que no tienen desmaquillador. Y en el caso de que sí tengan desmaquillador. Es una muy buena crema hidratante. Me gustó bastante como dejó mi rostro el tiempo que la utilicé. Si bien muchas de las personas que me ven por aquí por YouTube son bastante jóvenes. Lo cierto es que nuestra piel de todos modos sufre por la contaminación. Por el estrés. Por el cansancio. Entonces es por eso que tiene Yanbal una línea que es energía vital. Que es la que yo utilizo. Y ya les muestro que se me acabó el limpiador. Que es limpiador tres en uno. Porque te limpia, exfolia y también tonifica. Lo utilizas en el día y en la noche. Y también el gel hidratante que también lo utilizas en el día y en la noche. Se me acabó. Por aquí incluso tengo otro. Que está. No hay nada. Me gusta personalizar mis empaques con estos stickers. Justo de la línea de energía vital. Y esto también que compré en repuesto. Porque ya saben que están vendiendo ahora los repuestos. Para no tener que comprar todo el producto. En realidad todo el empaque. Que es este... Para reducir sobre todo el plástico. Solo lo sacamos así. Compramos el repuesto y lo volvemos a comprar. Y listo. Entonces compré el repuesto. Acá tengo dos, tres con este. Y el limpiador. Esta mascarilla se la súper súper recomiendo. Miren, ya utilicé todo lo que pude. Es la mascarilla detox de carbón activo y el campuri. Con 86% de ingredientes de origen natural. Te controla la grasa que tenemos en el rostro. Y te deja la piel como de bebé. Sin mentirles. En verdad las personas que lo han probado. Sé que me van a poder comentar aquí abajo. Y brindar su experiencia. Porque es una muy muy buena mascarilla. La utilizas 15 minutos en el rostro. Luego de limpiarte y de exfoliarte. Obviamente. Y vas a notar inmediatamente la diferencia. Hay un antes y un después. Después de utilizar esta mascarilla. Por aquí también tengo contornos de ojos. Que ya no hay. Yo les comento que yo utilizo la línea energía vital. Pero en energía vital no hay contorno de ojos. En elixir de vida sí. Es a partir de los 35 años. Yo todavía no tengo 35. Todavía ni siquiera tengo 30. Pero quiero evitar. O en realidad quiero retrasar. La aparición de las líneas de expresión. Las arrugas alrededor de los ojos. Porque es una zona muy delicada. Y yo me maquillo casi todos los días. Entonces sí necesito cuidar bastante mi piel. Y es por eso que utilizo esta cremita. Que me parece espectacular. Me encantó. Desde el primer día que lo usé. Sí noto la diferencia. Y lo puedes utilizar hasta 6 meses. Luego de abrirlo. El contorno de los ojos. En realidad es una zona muy delicada. Y utilizar este producto te ayuda a disminuir las bolsas y ojeras. Las líneas de expresión. Las arrugas. Y también las patas de gallo. Además que te da firmeza en el párpado. En maquillaje. Este removeor express. Me gustó un montón. Ya me compré uno nuevo. Así que este ya no lo voy a usar. Porque además. Ya lo había utilizado bastante. Pero me gusta. Porque solo metes tu dedo. Lo mueves así un poquito. Y ya se te quita todo el esmalte. Es súper fácil de usar. Muy práctico. Así que también se los recomiendo. Bien se preocupa por tus uñas. Dice que nutre. Hidrata. Y fortalece las uñas. Lo pueden adquirir. Incluso en esta campaña. Por la compra de dos esmaltes. A un precio especial. Generalmente sale así la oferta. Compras dos esmaltes. Y vas a poder adquirir también. Tu removedor express. Que está entre 15 y 20 soles. Por aquí también tengo. Mi base y fortalecedor de uñas. Que se acabó. Ahí está. Siempre me preguntan. Cómo hago para tener las uñas largas. Y fuertes. Yo en verdad. No tengo ningún otro secreto. Más que utilizar la base y fortalecedor de uñas. Siempre antes de utilizar un esmalte. Utilizo este producto. Y por aquí también tengo. El esmalte tan lavanda. Que en realidad ya no hay. Ahí parece que hubiera. Pero no hay. No hay este. Y sí me gustó un montón este tono. Es por eso que ya no hay. Porque ya lo acabé. Es muy raro que acaben los esmaltes. Pero a veces pasa. Como en este esmalte. Espero encontrar un tono parecido. Pronto para poder adquirirlo. También voy a darle de baja. El Rimmel Volumetric. Que me gustó bastante. Porque sinceramente. Sí noto que te da mucho volumen. Solo que en mi caso. Mis pestañas no son rizadas. Son así como para abajo. Entonces. Sí me cuesta más. Mantenerlas. Así rizaditas. Es por eso que yo utilizo más. El Rimmel XL. Que también es a prueba de agua. Pero me gusta el Volumetric. Porque te aporta muchísimo volumen al instante. Y puedes combinar también. Puedo utilizar el Volumetric. Y después el XL. O también el Cress Extreme. Aquí está. Ya tampoco no hay nada. Creo que lo voy a lavar. Para reutilizar estas brochitas. Y separar mis pestañas. También les recomiendo que hagan eso. Si ya se les acabó el Rimmel. Los Rimmel generalmente. Duran tres meses. Hasta seis meses. Aquí dice. Pueden lavar muy bien la brochita. Y utilizarla. Luego para separar sus pestañitas. O para peinar sus cejas también. Este Rimmel Cress Extreme. También me gustó bastante. Porque tiene tratamiento para que crezcan naturalmente tus pestañas. Así que si ustedes tienen las pestañas chiquitas. Y están buscando tenerlas un poco más largas. De forma natural. Con el uso constante de este Rimmel Cress Extreme. Lo van a poder lograr. Otro producto de maquillaje que se acabó. Fue este de aquí. Que es el delineador retráctil para cejas. Al principio no lo usaba mucho. Y luego no sé. Me encantó. Porque era. Es bastante práctico de utilizar. Tiene este cepillito. Para peinar las cejitas. Este cepillo aún lo uso. Por eso es que no lo he botado tampoco. Y creo que no lo voy a botar. Siempre hay que ver la forma de reutilizar nuestros productos. Entonces. Si lo recomiendo. Y si me lo voy a volver a pedir. De todas maneras. Este otro producto para cejas. También se acabó. Es el delineador. Perfilador de cejas. Con efecto microblading. Que es que dibuja los tres pelitos de las cejas. Pero ya no hay. También lo usé bastante. Porque es muy práctico. Muy fácil de usar. Bastante rápido. Pero ya no tengo. Se acabó. Así que. También se me terminó. Mi delineador punta plumón. Que es de mis favoritos. Digo de mis favoritos. Y ya no digo mis favoritos. Porque ahora el delineador tatú. Lo estoy usando bastante. Y me gusta. Me gusta demasiado. Porque seca. Muy rápido. Más rápido que el delineador plumón. Es resistente al agua. Y sudor. No se corre. Y dura bastante tiempo. Este delineador azul. Me gustó mucho. Sin embargo. No lo he podido utilizar. Mucho. Se me partió. Se rompió. Y bueno. Ya no sale. Ya no hay más. Así que bueno. Ya lo voy a tener que. Que botar. Pero el color. Me parece precioso. Y era el que iba a utilizar. Para este maquillaje. Porque acá necesitaba azul. Pero bueno. Me di cuenta. Que en realidad. La punta ya se había roto. Así que no. No lo he podido utilizar mucho. Pero el color. Sí me gustó. Y por último. Tengo. Un corrector. Que es el tono 2-3. Este es el tono. Que yo utilizo. El tono 2-3. Lo utilizo mucho. En las ojeras. Y en los párpados. Antes de ponerme. Sombras. Ya se acabó también. Súper bueno. Se los recomiendo. Si es posible. Comprense dos. Uno más claro. Y uno más oscuro. También para que les sirva. De contorno. Y bueno. Por el momento. Estos fueron todos mis productos. Terminados. Cuéntenme. Qué les pareció. Qué producto se les acabó. A ustedes. Y qué van a volver a comprar. A mí me gusta ver este tipo de videos. Así es que. Por eso. Hago este tipo de videos. Si ustedes también lo hacen. Díganme en los comentarios. Para poder ver sus videos también. Estaba pensando. Hacer mis productos. Favoritos. De cada mes. O lo que más utilizo. Cada mes. Cuéntenme. Si les gustaría. Que haga este tipo de videos. O de pronto. No les llama mucho la atención. Como les digo. A mí sí me gusta ver este tipo de videos. Es por eso. Que me gustaría también. Grabarlo para ustedes. Pero no sé qué tanto les guste. Así que. Prefiero que me comenten aquí abajo. No se vayan. Sin antes. Suscribirse al canal. Dejarme un like. Un comentario. No se olviden también. De seguirme en Instagram. Y no se pierdan del video. Recomendado. Que seguramente va a salir por aquí. Para que lo vean luego de este video. Muchas gracias. Por su apoyo y cariño. Ya nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!